Unos colaboradores de Donnie ¡Ay, qué bonitos! A ver Acá, papi Miren ¿Ya se vieron? ¡Ay, Donnie! ¡Mirense quién es! ¡Vente, Donnie! ¡Ay, hijo! ¡Acá, Donnie! No, es que lo jalas, hijo ¡No puedo! ¡Fuego! Vete allá con Fefi ¡Oh, Dios! ¡Papá! Espero que tengas muy buenos zapatos Porque vas a caminar Está bien, la pregunta es Si te sientes ahora mismo violado ¿Cuándo me da un violado? Me siento como la reina del baile ¡Vente, Fefi! Ni siquiera se ve y ya abusaron de mí Bien, bueno, esa es una reina del baile con suerte, ¿no? Nos ponía Fefi Ahí Ahí con Donnie A ver ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajá! Hay una desconexión acá Porque admites que es obsesiva Pero no puedes ver ¡Ay! Adiós, adiós Adiós, así, adiós ¡Papí, subele volumen! ¿De la puerta se zachó Una alarmilla Desde tu lugar, Fefi De tu lugar Papí, ponle sube volumen ¡Mira a estaaneously! Y a ver, matate, espera, mamá. Dijiste que tú le ibas a cambiar. Y mira, está feliz. Qué guapa. Vaya ponerme, mira. ¿Cómo quedó ahora? ¿Diferente? Que la otra vez, que te parecían juntas de no sé qué. Papi, voltala. Así, así. Para que veamos todos. Aquí conmigo, Pepi. Vete. Arriba, papi. Vete a escuchar una parrilla. Ahora no sé, Parni. Parni es un niño. Parni es un niño sabro que vive en nuestra mente. Y cuando se hace grande, realmente sorprendente. Aquel, mira, está. Ahí está. Ya, pícale, pícale a la tele. Díganle adiós, ándenle. Adiós. Adiós.